Gracias, tenemos más información para compartir a esta hora de la mañana y vamos a establecer contacto telefónico con el doctor Jerjes Bustiniano, quien se encuentra en estos momentos en el Aeropuerto Internacional del Alto, el fábrica Nicole Rosel, de la revista El Día, los saluda, doctor, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estás? Doctor, ¿cuál es la situación en estos momentos del señor Luis Fernando Camacho? Bueno, él en este momento se encuentra durmiendo, prácticamente recién pudo conseguir el sueño hasta las 6 de la mañana. Ya que habíamos llegado, llegamos nosotros a un vuelo para cruzar a las 11 de la noche y lamentablemente, mire, hasta este momento, son las 8 de la mañana y no podemos bajar a la Ciudad de la Paz. Existe un despide de personas que impiden nuestra salida, lamentablemente, a pesar de que nosotros tratamos de venirnos lo más sigilosamente posible, toda vez que anteriormente nosotros vinimos a la paz y Fernando Camacho no pudo bajar, tuvo que volverse nuevamente. Por segunda vez, intentamos tenernos ya de manera sigilosa, en el cabildo el presidente Camacho anunció que iba a venirse a la paz recién el día de hoy, anunció que iba a estar en un medio de comunicación a las 10 y media de la noche, y además intentamos que el pase a bordo prácticamente sea emitido y que él lo tenga para pasar directamente a la aeronave, del vehículo a la aeronave no tardamos ni 5 minutos siquiera, lo hicimos lo más rápido posible. Sin embargo, las cámaras de Sapsa fueron las que revelaron que él estaba viajando y que además se publicaron esas cámaras en las redes sociales, de modo tal que eso incita a que la gente simpatizante del MAS venga e impida que él pueda bajar a la Ciudad de la Paz. Y luego de ello, el jefe del aeropuerto aquí de la Ciudad de la Paz, también funcionario de Sapsa, nos demoró cerca de 45 minutos para la salida del aeropuerto, de modo tal que cuando ya pretendíamos salir, pues la gente que había era considerable, fue lo que nos dijeron, porque nunca llegamos a ver la gente. Pero lo cierto es que ya son las 8 de la mañana y no hemos podido bajar. Se han comunicado con nosotros funcionarios policiales, militares, el vice-ministro del régimen interior, si mal no recuerdo, es el que vino a conversar con nosotros y nos ha pedido, nos han ofrecido que volvamos nuevamente a Santa Cruz. Nos han ofrecido un bolo charter para que nos vamos y que en otras condiciones el señor Camacho visite la Ciudad de la Paz, lo que evidentemente no ha sido aceptado, debido a que, imagínense, en este momento Luis Fernando Camacho no tiene libre transitabilidad en la Ciudad de la Paz. El Estado no le puede garantizar a él la libre transitabilidad. Sí ha garantizado en un comunicado su seguridad personal, es decir, que a él está aquí en el aeropuerto. ¿Por qué? Porque no ha garantizado su libre transitabilidad. ¿Y sabe por qué te garantiza la estabilidad personal? Porque no puede pasar nada aquí en el aeropuerto. Si llega a pasar algo aquí en el aeropuerto, pierde su calidad o su certificación de aeropuerto internacional, y eso sería el Cineco para la Ciudad de la Paz. Por eso es que está garantizada la seguridad de Luis Fernando Camacho en el aeropuerto, no porque necesariamente la policía tenga la predisposición y voluntad de salud. Doctor, usted en estos momentos se encuentra con el líder cívico Luis Fernando Camacho. Sí, estamos juntos. Él en este momento, como les dije, está durmiendo cerca de las seis y seis y media. Creo que recién pudo conciliar el fondo. Y estamos juntamente con él con un grupo de otras seis personas que forman parte de su comitiva, que es la que queremos bajar hasta el centro de la Ciudad de la Paz. Doctor, hay un video que está circulando a través de las redes sociales donde vemos que él tuvo algún tipo de inconveniente. ¿Qué es lo que reclamaba él en ese momento? Precisamente, precisamente el inconveniente es con el encargado del aeropuerto de Zapsa aquí en el alto. ¿Por qué? Porque él demoró toda nuestra salida como preparando para que la gente se aglomere. A tal extremo que luego quisimos hacer nosotros hacer creer que ya hayamos salido por algún otro lado. Y el di Fernando Camacho publicó en sus redes que ya estaban en un hotel, que ya estaban en la Ciudad de la Paz. Sin embargo, inmediatamente que eso se fue publicado, salieron también en otras redes sociales la fotografía del di Fernando Camacho estando aquí en el alto alto. Tomadas presumimos nosotros por este funcionario. Entonces el di Fernando Camacho en ese momento lo incertó y le dijo que él era el responsable. Si su vida corría peligro, él era el responsable. Porque él había notado toda su actitud. Él había escuchado que había hablado con personas que todavía no iban a salir de él. Entonces, a raíz de eso, el di Fernando Camacho le reclama de manera agradable porque él pensó y estimó además que este funcionario de Zapsa había puesto en riesgo su vida. Ante esa situación y ante el reclamo, evidentemente, nosotros lo registramos, lo mantuvimos registrado a través de la grabación y obviamente lo subimos a las redes para que vean el trato que hemos recibido acá por parte del... Doctor Justiniano, ¿cuál es el plan ahora? ¿Qué se pretende hacer? ¿Bajar hasta la Ciudad de la Paz o retornar a Santa Cruz? El plan es el mismo que cuando decidimos venir. Decidimos venir y sabíamos que podía ser complicado, por eso lo hicimos de esa manera, sigilosa como le digo, pero vinimos para presentar una carta. Y vinimos para presentar una carta en el Palacio de Ollano. Mientras esto pase eso, no nos vamos. Nos vamos a quedar. Veríamos si hoy en el San Cruz del Día se logra disipar a esta multitud que hay fuera del aeropuerto. Si no es hoy, pues será mañana, si no es mañana, será pasado mañana. Pero nosotros vamos a cumplir y Fernando Camacho va a cumplir con lo que se estableció y se le autorizó a hacer en el Cabildo de Santa Cruz, que es presentar esa carta que es una solicitud de renuncia del presidente Morán. Ahora, doctor, hay varias interrogantes. Por ejemplo, una de ellas es por qué no hay líderes de oposición acompañando en estos momentos a Luis Fernando Camacho. No lo sé, no lo sé. Lo que pasa es que este es un movimiento cívico, no es un movimiento político. Porque nosotros hemos tenido, y lo dice claramente la carta, hemos tenido una serie de decisiones progresivas. Como progresiva ha sido el desarrollo del proceso electoral. Fíjense, cuando se paralizó el PREP, en ese momento, cuando había una tendencia que marcaba una segunda vuelta, nuestra posición era la segunda vuelta. Pero cuando el PREP se reincorporó nuevamente, se reinició con un cambio de tendencia inexplicable, como dijo el funcionario o el delegado de la OEA, y luego la Corte Electoral, el órgano electoral decide dar por finalizado el cómputo diciendo que esos son los resultados oficiales, pues ya no podemos pedir segunda vuelta. Entonces, ¿qué nos queda pedir? Que se anule unas elecciones por todos los días. Doctor, ¿y hay otros líderes cívicos que lo están acompañando en estos momentos de otros departamentos? No, están previstos llegar para el día de hoy. Estos líderes cívicos de todo el departamento se tiene previsto que lleguen el día de hoy. ¿Por qué no se olvide que mañana hay convocado un camino aquí en la ciudad de Alta, en el cual tienen también previsto participar? Bien, daremos seguimiento a la información. Doctor Jerje Justiniano, muy amable por atender a nuestro medio de comunicación a esta hora de la mañana. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Buen día, que esté muy bien. Nosotros vamos a continuar con más información. Quédense con nosotros porque nos vamos a hacer una breve pausa. Al retornar estaremos dándoles más detalles acerca de la situación que sucede en nuestro país. Estas son imágenes que suceden en estos momentos en el aeropuerto internacional de Viru, en el Alto, perdón, cuando son las 8 de la mañana con dos minutos.